Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a D'Alicia Recetas. En esta ocasión te voy a enseñar a preparar naranjas confitadas. Solas están deliciosas y también están muy ricas bañadas en chocolate. Además, las podemos utilizar para decorar nuestro rocón de reyes o algún bizcocho de naranja o de cítricos. También las puedes utilizar cortadas en trocitos en el pudín o en el budín. Vamos, que están deliciosas y tienen muchos usos. Así que si quieres ver cómo preparar estas deliciosas naranjas confitadas, quédate que comenzamos. Comenzamos lavando muy bien las naranjas, ya que las vamos a utilizar con piel. Nos aseguramos de que queden muy limpias. A continuación las cortamos en rodajas del mismo grosor aproximadamente, para que ahora en la elaboración se hagan todas por igual. Después las colocamos en una cacerola y las cubrimos con agua. Encendemos el fuego, lo llevamos a ebullición y la dejamos que hierva en unos 10 minutos. Pasado el tiempo, les escurrimos el agua y volvemos a realizar el mismo proceso una vez más. Esto lo hacemos para quitarle el amargor que suelen tener las naranjas en la cáscara. Después de hervirla la segunda vez, las sacamos con cuidado porque ya están más tiernas. Luego las pesamos para saber qué cantidad de azúcar y de agua necesitamos. El peso que nos haya dado de las naranjas escurridas es el que necesitamos de azúcar. Y ese mismo peso necesitamos también de agua. A continuación, volvemos a colocar las naranjas en la cacerola. Le ponemos el azúcar y el agua que habíamos pesado. Lo llevamos a ebullición y una vez que comience a hervir, bajamos el fuego a fuego medio-bajo. Y lo mantenemos cociendo unos 30 minutos. Una vez que tengamos almibaradas las naranjas, las ponemos en una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Y las llevamos al horno que tendremos programado a 100ºC durante una hora o hora y media para secarlas. No debemos dorarlas, sino secarlas. Dejamos el horno un poquito entreabierto para que salga el vapor y las naranjas se sequen bien. Yo le suelo poner un palito de madera para evitar que se cierre. El almíbar que nos ha sobrado de preparar las naranjas no se tira. Lo colamos y lo podemos utilizar para bañar bizcochos y pasteles. Si está muy fuerte, lo rebajamos con un poquito de agua calentándolo otra vez al fuego unos minutos. Aquí están nuestras naranjas confitadas recién salidas del horno. Ya están listas para comer o para utilizarlas en otras elaboraciones. Yo voy a fundir un poco de chocolate de cobertura en el microondas para bañar algunas en delicioso chocolate. La combinación de naranja y chocolate queda muy muy rica. Pues este es el resultado. Unas deliciosas naranjas confitadas que están buenísimas por sí solas. Y que como te he comentado antes se pueden utilizar para decorar el roscón de reyes. O se las puede añadir cortadas en trocitos a los bizcochos o a los flanes y le dan un sabor riquísimo. Si te ha gustado el resultado final y te ha sido útil el vídeo con el paso a paso. Te animo a que te suscribas al canal. Me escribas un comentario y lo compartas con personas a las que también le guste cocinar. En la pantalla te dejo otras recetas que he preparado anteriormente por si te has quedado con ganas de ver más. Muchas gracias, hasta la próxima.